Constantemente me escriben y me mandan un listado de carreras que les aconsejaría yo pues que estudiaran. Les quiero decir primero antes que todo que yo hice un vídeo, yo lo que hice fue una recomendación para los que por decir no habían conseguido trabajos como piloto y estaban pues en ese proceso, ya se habían graduado de pilotos. Les dije que para tener más posibilidades o para tener más ventajas de ser contratado por una aerolínea que era en la medida de lo posible pues estudiar una carrera alterna, de pronto una psicóloga va a ver que usted no solamente tiene la carrera de piloto 200 horas y sino que tiene estudios adicionales, entonces pues tendría una ventaja mayor, eso no es nada de mentira. Pues a raíz de ese vídeo me han preguntado que qué carreras, entonces me dicen que si ingeniería industrial, que si ingeniería mecatrónica, que si hago con números, que bueno. Entonces aquí la respuesta a este vídeo es súper corto y es necesario tener una carrera adicional, no dice ningún requisito, sino que sí es una ventaja. Pero lo que yo recomiendo es estudien simplemente para ser pilotos comerciales, hagan su incorporación. Hay unas aerolíneas que prefieren a personas pues más capacitadas, pero esto no es para todos. Es algo opcional, no es una ley que tiene que tener una carrera alterna porque ya va a ser más apto para ser piloto comercial o ser elegido en una aerolínea. No es así, es opcional una carrera alterna, ya sea técnica, profesional, lo que sea. Tengo el caso de unos compañeros que salieron con 200 horas y ya están trabajando, son capitanes de Airbus en una aerolínea muy grande en Colombia. Mi recomendación, estudien solamente para ser pilotos comerciales. Si no son contratados en varios años, pues ahí sí ir mirando otras carreras alternas, crecimiento personal o para prepararse económicamente para otras cosas. Yo sé que muchos de los que dieron click a este vídeo estaban buscando pues como un listado de carreras alternas, pero no, ya saben, es lo que a ustedes les guste. Todo lo que les estoy diciendo en este vídeo es muy subjetivo, subjetivo, de acuerdo a mi experiencia. Yo ya llevo pues algo más de 20 años en la aviación. Escojan carreras técnicas, si quieren estudiar, ya han tomado la decisión de estudiar algo alterno, pues escojan una carrera técnica. Y me preguntan también muchísimo y es que ir adelantando para ser piloto comercial antes de entrar a la escuela. Los que están saliendo, tienen 15, 16, 17 años, constantemente me preguntan, Capi, ¿qué me voy leyendo? ¿qué voy aprendiendo? No es requisito, usted puede llegar allá en ceros, usted simplemente va a empezar desde cero allá a estudiar todo. Lo que sí, mi recomendación número uno es el inglés, uno el inglés, dos, vayan preparándose para matemática, que todo mundo dice que se asusta, que por la matemática no es una matemática básica, no es nada del otro mundo, así que no se asusten. Después voy a hacer un video solo hablando de matemáticas y la otra es, comprense libros de aviación, está el ATPL o el Commercial Pilot, como para que lo vayan augeando, pero simplemente para que vayan ambientándose en la aviación. Déjame aquí en los comentarios qué te gustaría estudiar. No siendo más, espero que les haya gustado este video, dale like, compártelo con alguien que le pueda interesar. Recuerden que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista. Chao, chao.